Por su parte del equipo en la categoría 2010 se destacaron varios jugadores Sebastián Hernández Vivi es uno de los arqueros del equipo y quien ha recibido varios reconocimientos a la valla menos vencida Menos vencida, esta es de la Bombon Boom, esta es de la Copa Corazón y la de Confandi He entrenado muy duro y en los partidos a veces me entrenan, tiro para que no me meta ningún gol y esté ahí fuerte con los puños en la cancha Bueno, hablemos que sientes tú cada vez que te dan un premio a la valla menos vencida Yo siento mucha felicidad porque hago todo mi esfuerzo para conseguir lo que he soñado en mi vida Con mucho orgullo Johan Steven Tavares porta las medallas del primer lugar de competencias departamentales y nacionales Esta es de la Copa Corazón del Valle, esta es de la Copa Bombon Boom Departamental, esta es de la Copa Bombon Boom Nacional, esta es de Confandi y esta es de la UCEBA Bueno, ¿qué sientes tú al saber que han ganado tantos premios? Bueno, siento mucha felicidad por el equipo, por todas estas medallas las hemos ganado en el primer puesto y me siento muy feliz ¿Han sido campeonatos fáciles o difíciles? Difíciles ¿Por qué? Los rivales son muy fuertes, equipos muy poderosos ¡Adiós!